Hace aproximadamente un mes que os hablaba de ChatGTP y desde entonces que ha sido una fiebre. Miles de vídeos sobre qué se puede hacer y cómo utilizarlo aparecieron por TikTok y YouTube. Algunos desarrolladores crearon aplicaciones y extensiones con su API que funcionan de maravilla. Pero lo que más me sorprendió ha sido ver esta gente a la que no le suele interesar este tipo de tecnología, pero lo estaban usando. Es por eso que decidí hacer otro vídeo hablando sobre herramientas que también utilizan inteligencia artificial, pero al prepararlo me he topado con un problema y es que algunas de las mejores tan solo se encuentran en inglés o están limitadas de cierta forma a este idioma, como es el caso de Deskri, una aplicación que básicamente transcribe tus vídeos o podcast a texto y que luego tú puedes editar fácilmente, quitando algún apartado que no te haya gustado. Y en inglés, pues hasta te permite escribir palabras que no hayas dicho y el sistema las dirá con tu voz. Por lo que si le da suficientes grabaciones a esta IA, ni siquiera tienes que grabar podcast, simplemente escribes el texto y la IA los dirá por ti. Pero otra IA que me encantaría que estuviese en español es Do Not Pay, un robot que te ayuda con trámites legales en países anglosajones. Por ejemplo, si tu vuelo se ha atrasado, le puedes preguntar si es posible pedir una indemnización y con tan solo darle unos datos, pues él escribirá todo lo que necesitas. Como estas, hay muchas otras herramientas que están limitadas por el idioma, pero las que te mostraré a continuación no lo están. Aunque antes de empezar, creo que es conveniente mejorar nuestra seguridad y nada mejor que hacerlo con el patrocinador de hoy. Surfshark es la mejor VPN que puedes conseguir, ya que no solo te mantendrá seguro cuando estés en el PC, sino también en tus móviles o en cualquier otro dispositivo, porque es ilimitado. Surfshark también te permite cambiar la ubicación para conseguir mejores precios o ver nuevos shows en Netflix o utilizar chat GTP caso no esté disponible en tu país. Es que es súper rápido. Si todavía no tienes una VPN, te recomiendo Surfshark, que lo puedes conseguir con un 83% de descuento y tres meses gratis adicionales con el enlace que dejaré en la descripción. Y caso no estés satisfecho, siempre puedes pedir el reembolso durante los primeros 30 días, por lo que no pierdes nada en probar. La primera herramienta que te quiero mostrar se llama mi journey y me ayudó a convertir esta foto en todas estas imágenes en cuestión de minutos o esta otra del perro en un estilo mecanizado bastante interesante. Y lo mejor de todo es que lo puedes probar gratis desde Discord. Primero entras en su página web y desde aquí tendrás acceso a su página de Discord. Una vez dentro debes aceptar los términos que te dan, pero luego accedes a una de estas salas y aquí haces barra imagine y tocas aquí. Ahora simplemente escribes en inglés qué es lo que quieres que haga el bot y le das enter. Luego esperas a que te envíen los resultados y verás esto. Los U sirven para rescalar el resultado que quieres y los B pues que haga más variaciones de esa foto. En el caso de que quieres modificar una foto o una imagen que tú tengas debes hacer esto. Primero subes la foto que quieres a Discord y luego copies el enlace de la imagen. Ahora hacemos lo mismo que antes, pero añadimos la imagen al principio antes de empezar a escribir el prompt y luego pues ya el bot hará su trabajo y nos dará los resultados. Quizás lo más difícil es saber qué decirle al bot, cuáles son los mejores parámetros para conseguir los resultados que necesitas. Y para esto puedes ver qué es lo que las demás personas están utilizando o visitar páginas web como Prompt Hero, donde puedes ver el resultado final de la imagen que se hizo en mi journey, así como el prompt que fue utilizado para conseguirla. Pero vamos que los resultados que consigues son muy buenos y si tan solo quieres probar con algunas fotos sin gastar mucho dinero, hombre, lo puedes hacer. La segunda herramienta que te quiero mostrar es perfecta para estudiantes porque hace presentaciones en un instante. Primero te das de alta y al entrar tocas en crear. Ahora escribes de qué va la presentación y esperas mientras la inteligencia artificial cree unos cuantos sliders por ti. Cuando termine verás que a la izquierda tenemos el texto y a la derecha imágenes creadas por Dalí para acompañar. Y caso no lo sepas, pues este es el hermanito de chat GTP, pero para crear imágenes. Luego puedes pedirle que haga más sliders o hacerlos tú manualmente. Por lo que funciona como una especie de PowerPoint en la web que te da el texto y crea imágenes en un instante. El contenido no es el más exacto y profundo, pero tú mismo lo puedes editar. Y aunque sus herramientas sean bastante sencillas, pues te permite hacer presentaciones completas. Otra herramienta muy chula que he probado se llama Clean Up Pictures, que lo único que hace es borrar cosas de fotografías. Simplemente entras en su web y bueno, probemos con esta zapatilla. Con el pincel pinto sobre el texto y boom, desaparece. Hago lo mismo para las setas y se va hasta para las líneas que aquí están. Pero vamos que tú mismo puedes subir la fotografía o imagen que quieras y luego borrarlo en unos segundos. Lo sé, existen muchas apps y páginas web que prometen hacer esto, pero en mi experiencia los resultados obtenidos con esta página web se asemejan a los que tenemos con Dani. Y la razón por la que me gusta tanto es porque no tienes que darte de alta ni iniciar sesión. Simplemente haces tu trabajo, descargas el resultado y ya está. Ahora bien, algo que no he visto siendo replicado por cualquier otra página web es el caso de Synthetia. Y para demostrarte lo brutal que es, te quiero mostrar este canal de TikTok. ¿Notaste algo raro en estos vídeos? Bueno, lo que te quería mostrar es que ese chico es en realidad un avatar y lo único que está haciendo es leyendo un guión que alguien escribió. Y lo mejor de todo es que cualquier persona también lo puede hacer. Synthetia es una web de pago en la que básicamente le das un guión al robot y luego obtienes un vídeo de una persona diciéndolo como si lo hubiese grabado. Para que veas lo que son capaces, mira lo que han hecho con un vídeo de Messi. Hey Daniel, what's up? Mi amigo Ezequiel nos ha invitado a ver los cuartos de final esta noche. Y lo mejor es que si tú quieres, también puedes crear tu propio avatar con tu cara, con todo, para que luego tan solo le pases los guiones y él los diga por ti. Y atención, que tiene voces para varios idiomas y en español con varios acentos también. Nuestra plataforma para crear vídeos le permite comunicarse en múltiples idiomas con solo hacer un clic. Y el último programa que te quiero mostrar se llama Merlin y básicamente trae ChatGTP a cualquier página web que utilices. Simplemente entras en su web, instalas la extensión en tu navegador y a partir de ahora puedes seleccionar el texto de cualquier página web. Y al tocar control M te saltará este cuadrado en el que puedes pedirle lo que quieras y aquí abajo te dará el resultado. Esto significa que si por ejemplo quieres responder a un correo con ChatGTP, pero en vez de copiar ese texto y luego pegarlo en otra ventana y pedirle a ChatGTP que te responda, lo puedes hacer todo desde la misma página web. Y otro detalle interesante es que le puedes pedir que responda a tus búsquedas de Google. Personalmente creo que es la mejor extensión que he visto de ChatGTP y créeme porque he probado bastantes. He probado tantas herramientas que en la descripción de este vídeo te dejaré un listado de otras que no he mencionado, pero que quizás tú le quieras echar un vistazo. Como es el caso de Interior AI que básicamente hace un rediseño de tu habitación para darte ideas de decoración. Runway ML es un aglomerado de herramientas con inteligencia artificial en un único sitio. O también Character AI en el que puedes crear tu propio personaje inteligente. Si conoces alguna otra herramienta te invito a que lo dejes en los comentarios. Y recuerda que si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejar un like y suscribirte porque espero hacer más vídeos al respecto. Pero bueno, nos vemos en el próximo. Chao, chao.